Sí, que tampoco hay que hacer como que aceptación radical ahí No, 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 hay situaciones que para nada, ¿no? O sea, no se puede aplicar la aceptación radical Sí y no, pero no, creo que el bullying no es una de ellas Ok O no cuando hay ese tipo de pensamientos ¿Y cómo disiernes cuándo es válido aceptar radicalmente algo y cuándo no? Es distinto El contexto ¿Aceptación radical sería como más algo cotidiano? Algo que sale de ti, que está en tus manos, como decías Es una estrategia de regulación emocional Ok Entonces yo, por ejemplo, en esta situación de que tengo a esta persona que me ataca y me ataca y me ataca Y sé que incluso el responder, el decirle ya lo hice y pues el maestro me dice Pues ni modo Ni modo, no Ah, pues sí, ve con la psicóloga que está ahí en la escuela, ¿no? O sea, y que no hay mucho más que hacer Eso es algo que sí Si hay, ¿no? Si te va bien Sí, te va bien Pero en la mayoría de los casos, pues no pasa Entonces es una forma de a mí hacerme sobrellevar un poquito esa situación Pero no significa que me va a dejar de doler O que no voy a necesitar ayuda O que no es necesario que yo vea o acude a un profesional Entonces lo hablo desde una perspectiva un poquito más personal No tanto como un, ok, pues sí, acepto radicalmente esto Sí Sí, ok, tengo un muledor Tengo que aprender a vivir con ello No, pues no, tampoco se trata de eso, ¿no? No Y la diferencia entre, entre la, la, como que el Estar sintiendo tu, tu aceptación en la etapa de secundaria Y ahora como adulto es muy diferente ¿Aceptación? O sea, como que el, el encontrar tu, tu sitio, ¿no? Como que el, porque sí, todo el tiempo estamos buscando a dónde pertenecer Precisamente hace poquito vino también una, un drag Y estábamos comentando eso de que, oye, pues la neta Personalmente yo creo que los géneros deberían de ser algo que no deberían de O sea, no debería importar, pues, porque, porque hacer más géneros Más subgéneros de los géneros Ok Si, si al final de cuentas uno, pues no tendría por qué andar dando explicaciones O explicando a qué le gusta, a qué no, cómo se identifica uno Pero también entiendo la contraparte de que los géneros te hacen sentir Que perteneces o te hacen sentir identificado con un grupo Donde te sientes cómodo, donde te sientes aceptado Hasta tú mismo te sientes aceptado ya que los otros se aceptan Que es, pues, bastante controversial porque la aceptación debe venir de uno, ¿no? Pero, pero sí, o sea, cómo, cómo se lidia ahora eso en, en, en una edad más grande Igual, preguntándote, ¿no? O sea, es un, un camino que vamos y venimos y nos equivocamos Y digo, a ver, esto para mí es importante, sí, sigue, esto que era importante cuando era un adolescente Como, por ejemplo, qué tanto mis amigas me procuran, me escriben ¿Sigue siendo importante o ya no es tan importante? Ah, bueno, entonces Digamos que ya no, no lo es tanto Entonces sé y mi tranquilidad, mi felicidad O el que yo tenga esta certeza, ¿no? De que tengo amistades O qué tan estrechas, leales, lo que sea Sean Ya no depende de si me envían un mensaje o no Porque conforme, pues yo me pregunté y lo avancé Digo, bueno, para mí en este momento de la vida Tiene más valor el que tanto las frecuento O qué tipo de conversaciones tenemos Es un proceso de constante cambio O sea, ese aceptarme y vivir la vida como quiero vivirla Y sentirme plena es preguntárnoslo momento a momento Ese dirías que es el, la fórmula para llegar a aceptarte tal y como eres El estarte preguntando a ti Sí, o sea, hacer un poquito de, de introspección en eso, ¿no? A ver, ahorita, ¿qué tal me siento? ¿Qué tan satisfecha o satisfecho me siento con cómo es que estoy viviendo mi vida? Y sí, habrá momentos en los que Pues sí, es como, ah, bien, bien, bien satisfecha Y habrá otros momentos en los que No, que tu mente te diga, no, estás haciendo nada No, es decir, todas las crisis que Habidas y por haber existen Sí, yo dos días sin hacer nada Ajá Pero finalmente, implica con ¿Qué tanto tienes claridad en lo que para ti es importante? Y pues también, ¿qué tanto estás haciendo para que eso suceda? O sea, ¿qué tanto participas en, pues, obtener esta congruencia, no? Si para mí es importante en este momento de mi vida el trabajo Y yo me siento satisfecha con cómo es que hago mi trabajo Porque, no sé, llego temprano todos los días O porque le dedico el 100% de mí cuando estoy en el consultorio Ah, bueno, pues eso me hará sentir, ah, pues plena, satisfecha, a gusto Sí, o sea, tú mismo tienes que determinar lo que a ti te hace feliz Y yo creo que eso, ah, es un detalle bien importante O sea, empezamos a evaluar esta felicidad, esta tranquilidad Pues qué tan bien me siento midiéndonos con la vida del otro Sí Midiéndonos con lo que, pues, me dijeron que tenía que hacer, no sé, mis papás, ¿no? O incluso mis amigos O con la aceptación de otras personas, ¿no? Exacto